Hola mis amores, hoy os traigo el vídeo más especial de mi canal espero que lo disfrutéis y lo viváis con la emoción con la que lo he vivido yo acabo de llegar del gimnasio y ya no sé por qué pero tengo... siento... no sé, tengo sensaciones erradas entonces me he querido hacer un test hablo bajito porque está Oscar vaya pelos de lo que te llevo del gimnasio estoy esperando a que pasen los cinco minutos también es verdad que es muy pronto pero yo tengo sensaciones de que esta vez, este mes va a ser creo que estoy mal atada, o sea, creo de verdad que este... este ciclo me quedo mal atada es que lo siento, lo siento así que es muy pronto pero aún así yo me estoy haciendo test porque os juro que yo lo siento entonces vamos a ver si... no, aún no aún no pero... yo creo que va a ser que sí en cuatro días cuatro días puedo empezar a salir faltan seis días para el inicio del periodo si me tuviera que llegar no pierdo la esperanza vale, amores yo estoy casi segura de que estoy embarazada o sea, esta vez lo siento de verdad, es que... es que todo, o sea, todo, todo o sea, me siento distinta mi cuerpo está distinto me siento con un hinchazón me siento con la pesadez como con una molestia debajo de la... en la parte baja de la tripa desde hace días ahora estoy hablando de todo esto os cuento porque está Oscar bajando a la perra y no quiero que se te re Oscar o sea, sabe algo, pero no sabe todo que estoy tan segura que puede ser que no entonces no me quiero hacer muchas ilusiones pero yo siento que sí de hecho ya no estoy tomando cosas que pues puedan ser perjudiciales porque es que yo lo siento o sea, yo siento que estoy... de hecho, ahora acabo de ir al baño yo no... o sea, esto a lo mejor es demasiado información pero bueno yo no suelo... el flujo no suelo manchar, ¿no? pues hoy he manchado flujo estoy teniendo más flujo de lo normal como más blanquecino y eso no es normal en mí entonces son todo muchas cosas son muchas cosas el cansancio extremo que tengo la falta de energía todo, todo, todo o sea, yo siento que estoy malajada faltan 7 días no, faltan hoy 6... no o sea, vale, a ver hoy sí, faltan 6 días para mi fecha de inicio de regla, ¿vale? de menstruación y les... ¡Neguini, por favor! Neguini se me ha olvidado porque Fluffy se ha ido a pasear vale mañana va a faltar 5 días entonces yo me compré un test de estos que tiene... se puede detectar de Clear Blue de Clear... Clear Blue hasta 6 días antes así que yo mañana por la mañana en cuanto me despierte me voy a hacer ese test no os voy a poder hablar como os estoy hablando ahora porque... Oscar está durmiendo me lo voy a hacer nada más despertarme si sale positivo no se lo voy a decir porque le prepararé una sorpresa puede que salga negativo o sea, yo de verdad es que estoy muy convencida esta vez es que quiero dormir ya para despertarme mañana y... y a ver... me lo voy a decir como sea positivo es que no, no, no o sea... ¡ay, Dios mío! de verdad es que esta vez sí que lo siento o sea, nunca lo había tenido tan seguro nunca lo había sentido todo así entonces si es que no va a ser un chasco muy grande ¡Ni Guri! ay, amores no sé es que se siente se siente algo o sea, yo siento siento cosas distintas de verdad vale ya, ya 10 minutos hay que esperar 10 minutos estoy de los nervios ya es la vez que más nerviosa estoy veo algo súper sutil pero creo que no os juro que esta vez esta vez creía que sí me ha quedado súper chafado os prometo que yo ahora sí que sentía que estaba... amores acabo de ir a comprar otro test el que me hicieron otro día fue este que es el de 6 días antes pero no el digital y es el digital que lo deja mucho más claro os preguntaréis Laura, ¿por qué has hecho esto? vale hoy me he hecho un test todos los días me estoy haciendo la verdad de los de tiras ¿vale? y el de hoy hay una pequeñísima línea que se ha marcado al rato o sea, el caso es que tampoco se ha marcado en los 5 minutos que tendría que mirar los ha marcado como a la media hora entonces me ha dejado un poco mosca detrás de la oreja dicen que después de 10 minutos ya lo vale ya no se puede mirar y tal cual ya no vale el resultado entonces o sea, ese no me lo tomo como nada porque además era una línea tan, tan, tan tan sutil que no se puede o sea, no se puede tomar como nada pero ya me he llevado con la mosca detrás de la oreja ahora ya solo faltan 3 días de que supuestamente me bajé la regla entonces yo no o sea, con lo mal que me estoy pasando últimamente no quería quedarme con más dudas y he ido a la farmacia y me he comprado el este el de resultados claros en palabras 6 días antes he hablado con la farmacéutica y me ha dicho que este es pues bastante preciso que si hay un mínimo de hormona va a salir entonces que me puedo fiar bastante más y la verdad que estoy muy nerviosa vale, aquí lo tenemos este es el test voy a volver a leer las instrucciones como si me hubiera hecho mil pero por si acaso vale entonces tengo aquí ya la muestra vale, ahora hay que esperar está cargando así que lo voy a dejar boca abajo voy a ver cuántos minutos son el contador regresivo tiene que aparecer efectivamente ha aparecido entonces ahora hay que esperar el contador regresivo inteligente se mostrará en la pantalla y cada segmento aparecerá en la secuencia para indicar que la prueba está avanzando amores, yo como ya os he dicho yo esta vez siento que estoy embarazada o sea, siento ser repetitiva pero terminará en unos 5 minutos y el resultado aparecerá en la pantalla ha pasado un minuto ya bueno, tengo que esperar voy a poner temporizador voy a poner 3 minutos 3, iniciar ay, madre yo de verdad si no sintiese de verdad si no sintiese esto que estoy sintiendo no me estaría obsesionando tanto pero es que estoy viendo unos cambios en mi cuerpo que yo unas sensaciones que yo no había tenido antes entonces y que encima se corresponden a los a los síntomas de un embarazo ay, que lento se pasa el tiempo coño vale, ahora también os cuento no está Oscar en casa ostia, me da el corazón a mi, eh Oscar está jugando al airsoft con su amigo entonces a mi hace muchos años hace muchos años hace como 3, 4 años una vez que tuvimos un sustito y me hizo una prueba de embarazo le pregunté que si cuando yo o sea, cuando me quedase embarazada él quería verlo conmigo o sea, que nos diéramos cuenta juntos o que le diera yo una sorpresa después y en ese momento yo prefería verlo juntos pero él me dijo que él quería una sorpresa después entonces es por eso por lo que estoy mirando las pruebas yo sola y haciéndolas yo sola porque esa es la ilusión que él tenía y me gustaría hacerse la realidad cuando sea cierto ahí estará ya un minuto 17, 16, 15 es que ahora mismo me está molestando la tripa y es que encima ahora mismo mira, desde hace dos días tengo una molestia como si fuese de regla pero mucho más leve mucho más leve y mezclada con lo otro que era como tipo gases es que ya me dio esto a mí va a tomar por culo lo voy a mirar ya no puedo más venga, vamos ya voy una, dos, y me estoy río me estoy río me estoy río Esto es real No me lo puedo creer No, 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 esto es todo Lo sabía, yo lo sabía No me lo puedo creer Os juro, os juro por mi vida Que jamás pensé ver esto Es que no me lo estoy creyendo Esto es real Esto es real Es que estoy flipando Es que no sé ni qué Es que no me lo creo No me lo creo Es mi embarazo Yo lo sabía Por eso a mí me afectó tanto En el vídeo que visteis Porque yo sabía Yo lo sentía Yo lo sabía Voy a hacer Voy a hacer con el mismo Con el mismo La misma muestra Voy a hacer la tira de La tira de normal, ¿vale? Que yo tengo Es increíble como ha pasado De tener unos de los días Más complicados en mucho tiempo A ver, de repente O sea, sentirme la persona más feliz del mundo Vale, a ver Estos son los test que tengo yo Que compré en un pack de 30 Porque son mucho más baratos de Amazon, ¿vale? Y ahora os cuento Mientras sale el resultado de este Os cuento porque mirad Estos dos Me los hice Los días anteriores ¿Vale? Ayer y anteayer Estos dos están blancos Blanco nuclear O sea, no hay Nada Ni rastro de segunda línea ¿Vale? Nada Pero es que esta mañana Os voy a enseñar Esta mañana Mira, estos son los de ovulación Que me hice Que os dije que salió positivo Esta mañana me hice este Y salía muy poquito ¿Veis? Muy poquito Y dije Y fue lo que me mosqueó Ahora vamos a esperar A ver cómo sale este ¿Veis, amores? En este no sale nada Qué fuerte Es que no me lo puedo creer Claro, es que estos No son de detección temprana A mí aún me faltan Tres días Para mi supuesto inicio de regla Buah, esto es real Es que no me lo puedo creer Esto me está pasando Esto está pasando Está pasando, Laura Estás embarazada Ah, Dios mío Y yo cómo voy a aguantar Sin decir Buah Y cuando venga Oscar Me voy a ir corriendo Me voy a ir a A prepararle la sorpresa ¿Cómo se la preparo? ¿Qué le preparo? Dios mío No sé No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Porque es que si lo ve Se lo va a oler de primeras Si le regalo algo Se lo va a oler de primeras Es que estoy segura No me puedo creer Estamos ya días después Y yo sigo sin asimilar Lo que está pasando O sea Es algo que me cuesta mucho creer Además aún no podemos asegurar nada Obviamente es muy pronto Hay, por desgracia Hay muchos casos Muchos abortos Abortos bioquímicos Abortos en el primer trimestre Que hay un fallo cromosoma O sea Pueden pasar mil cosas Pero tocamos madera De que va a ir todo bien De que todo evolucione correctamente Estamos muy, muy ilusionados Yo me estoy haciendo todos los días Estoy haciendo un seguimiento Todos los días Para ver como Como los test Cada vez la rayita Se pone un poquito más oscura Aunque realmente Aún falta por escurecer bastante Yo os digo que ya sé Que es súper pronto Entonces De hecho hoy Miércoles Que si estoy grabando esto Hoy sería el día de mi falta O sea Es que ha sido todo Demasiado pronto Bueno aquí está el test Que visteis El de Clear Blue El que pone embarazada Y hoy Me he comprado otro Y me he hecho otro Que es este El de Clear Blue De semanas Y para mi sorpresa Me ha puesto que estoy De dos, tres semanas Que creo que es muy buena señal Porque eso significa Que la hormona Ha ido subiendo Correctamente Entonces es que Bajo mi punto de vista Todo evoluciona bien Esperemos El caso Os estoy grabando todo Obviamente os he grabado La narración de Oscar Que la veréis Mañana O sea Ya O sea No os quiero hacer spoiler O sea No os quiero hacer hype Ni nada de esto Y deciros no Pues toda la semana Que no O sea Quiero que viváis Realmente este proceso conmigo De hecho lo estoy contando Súper pronto por aquí Obviamente Durante toda esta semana Me he pegado la carrera De mi vida Para contárselo A pues todos los familiares Amigos Y gente más cercana Quedar con los que podía Y con los que no Pues con videollamada Para poder subiros esto Lo antes posible Porque como ya os dije Yo esto quiero que lo viváis Conmigo Pero obviamente Pues quería ser yo La que se lo dijese A la gente más cercana De mi vida Obviamente a mis familiares Y a todo esto Bueno Oscar y yo Obviamente Así que amores Ya os digo Yo estoy muy positiva Yo siento Desde Ya habéis visto en los vídeos Que desde el primer momento Yo sabía Sabía que esto Que estaba embarazada Lo sentía Ya os También os haré un vídeo Hablando de todos los síntomas Que he tenido De todo Bien detallado Y explicado Que estoy segura Que pues Os va a gustar verlo Os va a interesar Y nada Ahora espero que me acompañéis En todos los pasos Que toca ir dando Además se vienen los vlogmas Entonces Vais a poder vivirlo Día a día conmigo Tanto si es bueno Que toco madera Y de verdad Sé que sí Sé que todo va a salir Súper bien Y de verdad Es que tengo la esperanza Y lo deseo Con todo mi corazón Pero si por lo que sea No sale bien Pues también lo vais a poder Vivir conmigo Porque al final Yo he decidido Compartir este proceso Tanto lo bueno Como lo malo Y nada Solo puedo deciros Que estamos Increíblemente felices Y que nos vemos Muy prontito En los próximos vídeos En los que os iré Os iré enseñando todo Gracias 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 Por acompañarme En este proceso En la búsqueda Más bonita De nuestras vidas No me puedo creer Que ahora mismo Esté Embarazada Y esté creando Una vida dentro de mí Es que Ay Dios Es algo tan fuerte Que no No me lo puedo creer En fin Amores Gracias Gracias De verdad Ah Y otra cosa Que quería decir Yo me enteré de esto Justo después De subir el vídeo De publicaros el vídeo Del domingo Amores Os adoro De verdad Gracias Gracias Vais a vivir Todo este proceso Conmigo Paso a paso De la mano Gracias O sea Hace 10 años Que estáis conmigo Muchos de vosotros Y a día de hoy O sea He pasado de ser una niña Con vosotros A ahora mismo Estar Estar creando Vida dentro de mí Wow Se puede Amores Se puede Os quiero De la mano De la mano